Muchas, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Aguantando el calor. Gracias. Muchas, muchas gracias. Fue un velorio muy bonito. La verdad, muy, muy emotivo. Gente que no veíamos hace muchos años, que nos abrazamos, que les agradecemos. Salimos realmente pues agradecerles a ustedes también que han sido partícipes toda esta semana de esta historia. Gracias de verdad por estar con nosotros, por ser parte de la familia Sosa Noreña. Gracias familia por tanto y tanto amor como diría la melodía. Gracias de verdad. Quisiéramos poderlos atender. Los vamos a poder atender en su momento. Ahorita les agradecemos el duelo. Tanto yo como Marisol como Sarita, pues estamos, como ya dijimos, en unión familiar, dándole estos últimos respetos a mi señor padre. Que Dios los bendiga mucho. Gracias de verdad por su apoyo. Gracias familia por estar aquí presentes. Nos vemos pronto. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, esto que es. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. De verdad. Estamos eternamente agradecidos con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.